El movimiento político Minga Lista 100 realizó la proclamación de candidatos oficiales en el Cantón Alaucí, con la presencia de comunidades que apoyan a la reelección del alcalde Manuel Vargas. Con una multitudinaria caravana motorizada y marcha de comuneros en respaldo a la candidatura a la reelección del alcalde Manuel Vargas, desfilaron por las principales calles del Cantón Alaucí. Hombres y mujeres respaldan el proyecto político del movimiento Minga Lista 100. Esta es la confianza de la gente, de la gente que han venido, de las comunidades, recintos, barrios, de los nueve parroquiales rurales de este Cantón Alaucí. Más bien decirles con la humildad, acepto, estoy aquí para seguir sirviendo a mi pueblo, a estas comunidades, a estos hombres y mujeres, seguiré trabajando, seguiremos uniendo, seguiremos cumpliendo el sueño que tiene Alaucí. Más bien quiero agradecer el respaldo totalitario, el Rostalda, estaremos allí. Muchas gracias, que Dios los bendiga, ayúdenos. Con un coliseo lleno, proclamaron la candidatura y apoyaron a Manuel Vargas, quien agradeció a las comunidades por el apoyo y respaldo a su gestión administrativa. Sí, más bien queremos agradecer, decirles que Dios los pague, las iglesias, las comunidades, hombres y mujeres, estamos aquí para seguir sirviendo y trabajando. Dios les pague. Muchas gracias, más bien siempre, con esta humildad de seguir sirviendo a este pueblo, de este pueblo de Alaucí, en sus comunidades, a la gente, hombres y mujeres, a la gente que siempre me ha confiado. Voy a seguir trabajando. El método de campaña que ofrece Manuel Vargas es mediante el diálogo con instituciones, organizaciones y comunidades. Bueno, más bien quiero invitarles a los hermanos de Chimborazo, a los hermanos alauceños, alauceñas, invitarles, vengan, dialoguemos, estaré con ustedes, siempre como alcalde, me ha dado la mano y estamos aquí para fortalecer el trabajar. Estamos aquí para dialogar, fortalecer y llevar adelante este nombre que es Alaucí. Santiago Oviedo, candidato a la prefectura de Chimborazo, se refirió sobre la estructura política en cada cantón de la provincia. He estado en todos los cantones, en todas las parroquias rurales del cantón Alaucí, empezando por Achupayas, Pumayacta, Sevilla, Pistiché, Tixán, Huasuntos, Huigra, Multitud, Sibambe y la matriz que es el día de hoy la que se cierra la gran caravana que ustedes han podido ver. A nosotros nos llena de mucha emoción el poder participar en unos procesos electorales internos del movimiento Minga Lista Número 100, que pues eso, dan a conocer la gran apertura que nosotros tenemos hacia los hombres, mujeres. El movimiento siempre ha estado abierto para la unión entre el mestizo, el indígena, el hombre y la mujer, el anciano, el joven.